¡Suscríbete al canal! Claro, porque algún lugar de la Argentina tiene que ser. Buenos Aires. Ah, ahí está. Ahí está. Mes de agosto, día 29, o sea, no hace tanto. No. Pero de 1857. Sí, bien, nos vamos situando, dale. 166 años desde el primer tren que salió de ahí. Escúcheme, si lo estoy diciendo yo, porque allí. 166 pirulos del primer tren. Bueno, bien. Mire qué bella locomotora. ¡Belga! 29 de agosto de 1857 y unió el centro porteño con el barrio de Floresta. No hizo tanto. No. Pero era la primera locomotora. Claro. Se inició así el ferrocarril oeste, que en la actualidad lleva el nombre de ferrocarril Sarmiento y cuenta con un trayecto mucho más extenso. El 29 de agosto de 1857 se llevó adelante el primer viaje de tren en la Argentina. La locomotora se llamaba La Porteña. Hizo el trayecto conocido por un convoy en la estación del parque, hoy sería Plaza La Valle y el barrio de Floresta. Luego de la caída de Rosas, en la batalla de Caseros y en un contexto donde los conflictos entre Buenos Aires y las provincias confederadas eran moneda corriente, el entonces gobernador Pastor Obligado encaró una serie de reformas en Buenos Aires y a partir de los ingresos de la aduana se fundaron escuelas, se comenzaron obras de tendido en la red de agua potable y alumbrado público. Los antiguos fuertes se irían convirtiendo en poblados que más tarde llegaron a ser grandes ciudades bonaerenses. Buenos Aires empezaba a convertirse en una ciudad cosmopolita en la cual en el año 1855 tuvo lugar la primera transmisión telegráfica. Mire cuántas cosas. Buenos Aires, el 9 de enero de 1854, la Comisión de Hacienda de la Legislatura presentó el proyecto de gran novedad en el campo del transporte que era construir un ferrocarril para comunicar a Buenos Aires con los poblados del oeste. Personalidades como Juan Bautista Alberti y Faustino Sarmiento apoyaron la iniciativa. Días más tarde, el gobernador Obligado otorgó a la sociedad Caminos de Hierro de Buenos Aires al oeste la concesión para realizar la obra. La legislatura aprobó la donación de los terrenos públicos necesarios para el tendido de las vías y la construcción de las estaciones. El 25 de diciembre de 1856 llegaba al puerto de Buenos Aires la primera locomotora destinada al flamante ferrocarril. Le dijeron o la bautizaron como la porteña. Los vagones de pasajeros eran cuatro coches lujosos de madera. Tenían cuatro ejes, estaban iluminados con lámparas de aceite. ¡Qué hermoso! Albergaban a 30 pasajeros cada uno. ¿30 pasajeros cada uno? ¡30! No eran tan grandes. No, era todo chiquito, pero claro. La primera estación ferroviaria argentina se denominaba Parque y estaba ubicada donde hoy funciona el Teatro Colón. Mirá. ¡Ah, mirá! El tendido de las vías cruzaba la actual Plaza Lavalle y llegaba hasta Floresta. Finalmente el viaje inaugural se llevó a cabo el 29 de agosto de 1857. Salió de la estación Parque, o sea desde lo que sería el Teatro Colón, desde ahí salió. Contó con la presencia de personalidades del momento como Valentina Alcina, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez y Están Islado del Campo. Mire qué foto hermosa. Imagino todos los trabajadores del lugar que se han sentido parte y fueron indispensables para que esto pudiera llevarse adelante. El viaje se realizó sin inconvenientes y al llegar a la estación terminal fue recibido por una multitud emocionadísima. Al otro día comenzó el servicio para el público en general. Ese fue entonces el primer paso de un medio de transporte económico y rápido que unió muchas localidades a lo largo del país durante muchos años. Cómo me gustan las fotos antiguas. A mí también, ¿vos sabés? Qué bonitas que sí, sí. ¿Vos sabés que sí? Me encantan. Todo, todo, todo. Por eso cuando traes estas así, disfruto mucho de verlas mientras te escucho. A mí siempre me llama, me produce una sensación muy linda. Lo que se debe haber sentido ser los primeros en lo que sea, pero ser los primeros. La sensación de cada persona que laburó en este caso del tren. ¿Emoción? No, no, tiene que haber sido una cuestión inmensamente gratificante. Claro, y en el momento vos no dimensionás lo que es. Por supuesto, claro. Vos estás haciendo algo con mucho sacrificio, imagino emoción, expectativa, pero no te imaginas que eso después va a ser, claro, bonito en la historia del país, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Por favor, cualquier cosa, me escribe una esquela. Claro, acorde a la época. Lógico, hablando de la primera locomotora, usted mándeme una esquela. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video.